¡Suscríbete al canal! Pues no se cansa de presumir que ella sabe bailar y aparte es bidet, pero sobre todo no deja de recalcar que su rival de siempre, Ninel Conde, no sirve para el baile. Ahora Nurka sorprendió a todos con su comentario ya que dice que ella no tendría ningún problema en enseñarle a Ninel a bailar. Y es que la cubana dijo, yo estoy en toda la disposición de darte un mínimo técnico de cómo bailar una rumba, un cha-cha-cha o lo que sea. Le falta todo, todo es falso, hinchado. No nacemos sabiendo, cuando no naces con talento y quieres ser artista tienes que aprender. Por último la cubana recalcó que si contratan a muchas bailarinas para ella mejor, porque se comería vivas a todas, pues ella tiene un gran talento. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.